Pues tenemos la responsabilidad de dar continuidad a lo que es el Plan Estratégico Metropolitano o al Plan Estratégico de Tijuana, ¿no? Es un documento muy completo, son más de 207 proyectos entre obras y acciones y pues ahorita lo que estamos haciendo es alineando todo lo que es el Consejo a que en las comisiones de trabajo, pues se ataquen los 10 ejes que comprende el Plan Estratégico. Entonces es una tarea tremenda, ¿no? Porque pues se da cuenta que está uno reorganizando todo lo que es la estructura del Consejo de Desarrollo tanto lo que es la gente que trabaja ahí como los propios consejeros, ¿no? Entonces este es el trabajo que tenemos ahorita y nos pusimos de meta máximo un mes para poder definir las estrategias para dar seguimiento puntual a todos los, lo que son los proyectos que se pueden realizar en corto plazo o mediano plazo. Pues sobre todo lo que tenemos del tema de educación, lo que es vinculación educativa que es un tema que está saliendo ahorita mucho en los medios, ¿no? Nuestra responsabilidad, por ejemplo, es en el Comité de Vinculación Educativa es asegurarnos que la planta productiva, las empresas que se están estableciendo y las que ya están aquí, encuentren en las universidades y en las carreras técnicas a gente que pueda trabajar estos procesos de producción, sobre todo que ahora demandan mucho en cuanto a diseño, en cuanto a carreras de ingeniería o carreras científicas, ¿no? Entonces ese Comité de Vinculación está trabajando arduamente para poder asegurar que podamos seguir creciendo con empresas de corte mundial para que encuentren aquí mismo su mano de obra, no nomás mano de obra, sino las capacidades que buscan en las que van a trabajar ahí. Sí, pues sobre todo la maquila es la que está trayendo esa gran demanda, pero no solo en mano de obra directa, sino también en lo que le comentaba que son carreras pues con un perfil ya mucho más completo, que son carreras de ingeniería, carreras que tienen que ver con el diseño de productos, que esas son carreras que pagan muy bien y que son muy demandadas aquí en Tijuana, ¿no? Pues ese es el tema de que mucha gente a lo mejor que está en la economía informal pudiera ser una gran oportunidad, ya que tenemos una economía informal muy importante en Tijuana, cómo se puedan traer a esa economía formal a través de esas empresas. Es el vínculo que estamos tratando de hacer. Pues se hablaba de cifras de los 10 mil a 12 mil en cuanto a mano de obra directa, ¿no? En ingenieros pues traemos en los cientos, ¿no? 500, 400 son lo que se ha manejado, pero esas cifras las tiene muy bien el índex sobre todo, ¿no? Que es el que representa a lo que es exportación y canacintra. En el sector de manufactura es el principal sector que es el que trae ese problema, que ya se traía hace décadas anteriores, ¿no? Sí, pues es una mala noticia por un suceso que está pasando a nivel internacional. Eso nos demuestra pues la vulnerabilidad que todavía tenemos como países, ¿no? A la hora de que un país lejano, en este caso en una Unión Europea, pues decide empezar el proceso de salida, ¿no? Porque todavía no es un proceso oficial. Puede tomar hasta dos años, ¿no? Entonces, pues es una mala noticia regionalmente hablando, pero ojalá que si el gobierno pudiera enfocarse al tema que dijo, que es recortes en las áreas operativas, no en las áreas pues que tengan que ver con inversión pública, con obra y con programas sociales que son muy necesarios, ¿no? Entonces, quizá tengan suficiente campo para poder focalizarse en temas como gastos superfluos, ¿no? Que le llamamos cuando estamos en los empresariados. Yo creo que las fronteras ganan a la larga, ¿no? Porque, como le digo, aquí nos hemos, por lo menos en mi persona, hemos vivido muchos ajustes de evaluaciones. Y siempre hemos tenido la capacidad, tanto empresarios como habitantes o como gente de la sociedad civil, a cómo ajustarnos y sacar provecho de esos retos, ¿no? No me queda la menor duda que aquí en Tijuana, por lo menos en Baja California, vamos a sacar el mejor provecho. La lástima que es que cuando hay desajustes e incertidumbre es un periodo de crisis o de ansiedad para todos, ¿no? Pero una vez que pase eso y estando trazándonos pues las estrategias que funcionan, pues yo creo que vamos a salir bien fortalecidos, sobre todo en la planta productiva.